Hace días que entiendo correteando me he traído tan medio apasionado No sé ni cómo tampoco cuándo pero de un cuadrón me has flechado Con esa sonrisita coqueta traigo mi corazón madrado La verdad es que yo no sé de amores pero contigo no sé qué pasa Por eso vengo aquí a reclamar y te quiero que dejes Las cosas claras y retrofotas unas preguntas a ver si entiendo qué pasa ¿Por qué siento que te necesito? ¿Por qué ese olor tuvo suspiro? ¿Por qué te miro y siento bonito? ¿Por qué resulta que hasta te extraño? ¿De cuándo acá me pegó el amor? ¿Y por qué te hice yo esta canción? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A decirme por qué Ya no le rueguen tome lindo Calcado en muchas Y así suena la hazaña nueva pariente A ver cómo te las averiguas por tu culpando descarrilado En la escuela no pongo atención Ni en el trabajo no sé qué doy yo Con mis árboles descristados Ya no sé qué me ha pasado Porque siento que te necesito Porque ese olor tuvo suspiro Porque te miro y siento bonito Porque resulta que hasta te extraño De cuándo acá me pegó el amor ¿Y por qué te hice yo esta canción? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver dime por qué ¿Por qué?